hola jóvenes como están soy el profesor Reiner Mairena me encuentro nuevamente realizando la descripción de una nueva secuencia más por lo tanto espero pues que se estén uniendo a nuestro a nuestro canal de youtube para seguir aprendiendo de la carrera de automatización estamos en neumática y estamos hablando de secuencias este neumáticas bien vamos a realizar la secuencia en el fluid sim veremos esta secuencia describe el siguiente orden a menos de menos de más a más entonces vamos a ver las señales una señal de marcha la señal de a menos mandará a b menos la señal debe menos mandará además y demás mandará a más estando a más pues ahí vamos a mandar otra señal para que hacer esto repetitivo entonces veamos la primer señal pues es la del pulsador el 1 s 2 el cual hará que a retorne a regrese y regresando a pues detecta la señal 1 b 1 el final de carrera de b menos sería 2 b 1 el final de carrera de b más sería 2 b 2 y en este caso pues al salir a la señal que detecta es 1 b 2 estas son las distintas señales que vamos a estar ocupando para lo que es el la secuencia que vamos a vamos a realizar en el fluid sim ahora nosotros nos vamos a trasladar al fluid sim para comenzar a hacer la secuencia bien jóvenes aquí en el fluid sim ya tenemos la mayoría de componentes vamos a estar trabajando ahorita sólo las secuencias con dos cilindros por lo tanto aquí tenemos los dos los dos grupos de actuadores los elementos que van a estar trabajando directamente con el cilindro 1 a 1 que son los finales los dos finales de carrera 1 b 1 y 1 b 2 las dos son reguladoras de caudal unidireccional y en este caso tenemos la válvula 5 2 1 b 1 y en el otro grupo que ya también tenemos tenemos todos los elementos que componen a la secuencia bien tenemos los finales de carrera perdón porque lo que no eras aquí tenemos los finales de carrera que vamos a estar utilizando y aquí tenemos los dos grupos decíamos que el número de grupos va a ser igual al número de líneas de presión por lo tanto tenemos dos grupos tenemos dos líneas de presión la válvula que monitorea el cambio de estados de la presión de la línea de presión va a ser igual a la misma cantidad de grupos menos menos uno por lo tanto son dos grupos entonces es una sola válvula que vamos a necesitar aquí tenemos nuestra válvula de pulsador de marcha que es el primero que vamos a necesitar ya lo voy a poner acá para que no me vaya dando error al momento de ir simulando bien entonces veamos este comencemos con nuestra secuencia como sabemos aquí vamos a conectar las presiones en esta de esta manera y en este método cascada pues vamos a ver el primer movimiento que vamos a realizar es a menos para que a menos salga pues entonces la señal debe estar conectada aquí él pertenece al grupo 1 pues entonces lo vamos a conectar en el grupo 1 bien teniendo eso ve a vamos a hacer la simulación para que ustedes vean verdad que en este caso a perdón no hemos conectado acá el pulsador para mandarle la señal ahora con la simulación vamos a ver que ya tenemos o hemos logrado el primer movimiento el primer movimiento es que a entre y ya tenemos el primer movimiento la señal que tenemos aquí es 1 de 1 esa la vamos a ocupar para que ve entre entonces esa señal 1 de 1 buscamos a 1 de 1 lo tenemos acá lo conectamos a este lado y pertenece al grupo 1 ahora aquí ya hemos logrado la el segundo movimiento vamos a ver las simulaciones del segundo movimiento a entra y el otro cilindro a 2 pues entra también ahí tenemos el ahora la señal 2 de 1 vamos a necesitarla para el siguiente movimiento es que ve más entonces vamos a cambiar de grupo ahora al cambiar de grupo la señal 2 de 1 que es ésta vamos a mandar esa señal ahora a conmutar la válvula de monitoreo y la vamos a conectar al grupo anterior en sea al ella va a trabajar el grupo 2 por lo tanto la vamos a conectar a la presión del grupo 1 ahora está de acá pertenece al grupo 2 y la vamos a conectar al grupo 2 ya tenemos el tercer movimiento vamos a hacer la prueba y como podemos observar pues ya tenemos el tercer movimiento ahora la señal del tercer movimiento es 2 pero esa señal la vamos a necesitar para mandarla a esta válvula a la válvula 1 b 1 que sería la válvula 5 2 y estable del cilindro 1 a 1 entonces vamos a mandar esta señal acá lo ponemos acá vamos a poner acá y éste lo vamos a conectar al grupo 2 aquí nosotros ya tenemos el ciclo completo los cuatro movimientos en un diagrama espacio fase de estos de estos dos cilindros y ahí termina el ciclo entonces ahora para hacer esto repetitivo vamos a ocupar la última señal del último movimiento que sería bueno ya ya estamos claro el último movimiento que realiza lo podemos ver en el diagrama espacio fase y en el orden de la secuencia también es a más por lo tanto es 1 b 2 entonces esta señal la vamos a conectar de tal manera de conectadas en serie al pulsador porque les recuerdo de que la el final de este ciclo es el inicio del siguiente entonces ahora vamos a realizar un check de para escanear ver si no hay ninguna falla y dice que no hay errores encontrados en el diagrama en el gráfico entonces ahora hacemos la simulación y aquí vamos a encontrar la secuencia completa entra uno entra dos ahora sale y vuelve a entrar a uno entonces de esa manera aquí nosotros ya estamos cumpliendo con esta secuencia de trabajo como podemos observar bien yo sin más que decir pues me quiero despedir de todos ustedes deseando siempre que se unan a nuestro canal de youtube soy el proceso reyner me falta todavía bueno esto ya lo ya lo habíamos este este más que todavía lo sabemos el nombre de los los sensores o finales de carrera la válvula ya la tenemos la 1b 2 y la 1b este 192 y 191 el final del nombre de los cilindros ya lo tenemos ahora sí grupo 1 grupo 2 ya estando todo nombrado ahora sí me despido de todos ustedes soy el proceso reyner le deseo como siempre lo mejor a todos